Sí señor, tenemos el gusto de saludarlo y de recibirlo en Paraguay Fluvial y Logística. Diego. ¿Cómo estás José Luis Bresán? Muy buenas tardes, gracias por permitirnos la comunicación del día de hoy nuevamente. Bienvenido a esta edición de Paraguay Fluvial. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por el espacio como siempre y un saludo grande a Paraguay acá en nombre mío y de los compañeros de Fluvial. Muchas gracias José Luis, bueno veníamos siguiendo muy de cerca todo lo que viene aconteciendo el sábado pasado justamente nos comentaba José Luis que bueno se tuvo una reunión y una conciliación obligatoria en este caso para los 46 funcionarios que todavía restan ahí en el plantel de Fluvial Argentina, 17 estaban por ser despedidos y se paró un poco eso con esta conciliación. Sin embargo también tuvimos la información de tu parte que en la primera reunión convocatoria en este caso del Ministerio de Trabajo Argentina no se presentaron los representantes de PDVSA. Sí, 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 es así. Se llamó a conciliación obligatoria, el día lunes 21 hubo la primera audiencia, no se presentó la empresa, se pasó para el miércoles 23 de febrero, en la cual sí, ahí se presentó un apoderado de la empresa de PDVSA para la reunión de conciliatoria. Y después de esa reunión ¿Se acordó algo? ¿Se llegó a algún tipo de acuerdo? ¿Cómo quedó el tema de los despidos? Por sobre todas las cosas, José Luis Bueno, mirá, en realidad Sigue todo lo mismo Igualmente Los gremios Pues estamos nucleados por cinco gremios El Centro de Patrones Siconara Maquinista Navales Marina Mercante Y nosotros que pertenecemos al SOMU Del Sindicato Marítimo Obrero Unido Mirá Hasta ahora se presentó La empresa Y el relato que venimos Escuchando hace tiempo El relato siempre es el mismo Que la voluntad de pago De salir de esta crisis Y que Lo principal que dijo Que pide tres meses De tiempo Para solucionar esto Cosa obviamente Que no fue bien recibida Por los sindicatos ¿No? Porque Fijate vos Que ellos nos mandaron Telegrama de despido Y encima tenemos que esperar Tres meses Para poder cobrar Que tampoco O sea Tampoco está Tan claro eso ¿No es cierto? Porque es un deseo Más que una realidad No, claro Por lo que nosotros Venimos siguiendo Muy de cerca Es un patrón De comportamiento Que tiene Justamente Los representantes De la petrolera Venezolana PDVSA Que tomó posesión De la empresa Fluvial En los últimos años Y en Paraguay Y en Brasil También Tenemos información De que se manejan De la misma manera Despidos Sin pagar Acuerdos Impagos Una enorme cantidad De funcionarios Y también proveedores Que han demandado Que están En litigio judicial Inclusive Algunos remates Y no No se presentan No Es muy raro Raro el comportamiento De toda esta gente Que genera Mucha incertidumbre De poder saber Cómo va a terminar Todo esto José Luis No, sí Tal cual Tal cual Este Como para Informarte Mejor O sea Los 46 Trabajadores Que Somos despedidos Es la punta Del iceberg Solamente Porque no solamente Tenés que contar Los 46 Compañeros Este Despedidos De los cuales 17 Pertenecemos Al sindicato Del SOMU El personal embarcado Este También están Los compañeros Que se han ido Y le han iniciado Este Demandas judiciales ¿No? Que también están Esperando para cobrar También en estos En estos tres años Aún no han cobrado Y dejame decirte También particularmente Hay dos compañeros Que ellos arreglaron Su desvinculación Ante el ministerio Y le han Y le han pagado Una sola cuota Y no le pagaron más Este El caso de los compañeros Pablo Miranda Y Carlos Bravo Este Se desvincularon De la presa Y resulta que Para cobrar en cuota Su desvinculación Y nunca más cobraron Están en la misma Situación que nosotros O sea Los 46 Es la punta del iceberg Somos muchos Somos muchos Muchos manos ¿Cierto? Así que bueno Como vos bien decís Esto es Es una mentira Sistemática Y es un modo Operando Siempre lo mismo Siempre Caemos lo mismo Y el relato De siempre El bloqueo económico De Estados Unidos Ha sido la situación De COVID Pandemia Este Y que la empresa Está inoperante Pero bueno Todos sabemos Acá Lo que está pasando Realmente Que acá están haciendo Un vaciamiento Sistemático De la empresa ¿No? Sí señor ¿Qué piensan hacer Ustedes a futuro? ¿Cuáles son Los siguientes pasos A dar? ¿Y cómo se presentaría El escenario En distintas Hipótesis Que se pueda manejar Considerando Lo que ellos planteen Los tres meses Si no cumplen Cómo queda Y todo ese tipo de cosas Bueno Este Mira Este El miércoles Dos de marzo Hay una tercera Y nueva audiencia En la cual Está pactada Que se presente El señor Carlos Corredor Porque justamente El apoderado Que estaba Realmente No tenía El poder De De decir O Aseverar Que en tres meses Íbamos a cobrarlo ¿Cierto? Por eso el mediador Del Ministerio de Trabajo Pidió Si no No estaba Realmente O sea Para resumirte Este Vos me decís Que en tres meses Van a cobrar Perfecto Usted está en condiciones De asegurar esto Y Y no Dijo que no Van a gestionar Toda la situación Para poder pagarle A los A los Empleados ¿No? Pero Realmente Sabemos que esto Como decías vos Esto Sistemáticamente Viene pasando Y te digo más Este Yo tuve una reunión Con el señor Carlos Corredor Que fue el día 15 de De diciembre En el cual Le pedíamos Que ahí solamente Estábamos Los trabajadores Frente Cara a cara En una reunión En la oficina De PDVSA Y le reclamábamos Dos sueldos Para pasar la fiesta Dignamente Con nuestra familia Cosa que Como te había comentado Anteriormente En el programa anterior Este Nos prometió Un sueldo El 20 de diciembre Y otro sueldo El 20 de enero Cosa que El sueldo de enero Nunca apareció Hasta la actualidad Y también Dejame decirte Que también Nos había dicho Lo mismo Que a partir De ese momento Se ponía a trabajar Para gestionar Los recursos Para poder Hacer las desvinculaciones De los trabajadores Pero Vos imaginate Que esto fue El 15 de diciembre Y hoy Este El 21 de febrero Después de casi 70 días Vuelve a decir Lo mismo O sea que Lamentablemente No se le puede creer A esta gente Exactamente Gilberto Si definitivamente Creo que el apellido Del último interventor O no sé Cuál es la figura Definitivamente Porque veo En un informe También Que creo que Este es La sexta persona Que en los últimos 10 años Es la persona Visible Por decirlo así De la empresa Y que definitivamente Tiene Grandes déficits O no solamente Operativo Sino también De algunos Embargos Parece que ya Están activos Y por otro lado La La deuda Impositiva Que le debe A la República Argentina Que es mucho También Si Si justamente Bueno A lo que vos decís Es como un módulo Operando Siempre Siempre pasa lo mismo Este Cada Como es Interventor O En este caso Se hacen llamar Presidente De PDVSA Vienen por 3 4 meses Este Siempre con La predisposición De pagar De pagar De pagar De pagar De pagar